Moncloa el martes, a preguntarle al presidente esto de los negocios de tu mujer aquí en la sede de la Moncloa, ¿qué es? Esperemos que dé explicaciones. Llevamos meses pidiendo explicaciones a Pedro Sánchez, no las ha querido dar y al final las va a tener que dar delante de un juez. Le recordamos que está obligado a decir la verdad. Por tanto, esperemos que dé la cara, que dé la cara que eso que ha pedido de comparecer por carta, ahora ha cogido afición a las cartas, ahora quiere comparecer por carta. No, no, no. Tiene que dar la cara y no dé la espantada judicial como hizo su mujer. Gusta el presidente del gobierno de la cosa epistolar, pero al parecer no le va a salir bien y parece ser que sí que va a declarar ante el juez. Pero oigan, especialmente en este programa anda que no habremos hablado de Begoña Gómez, de verdad que al final me planteo el reto de hacer una recopilación de todas las noticias que desde que se inició este caso hemos compartido con todos ustedes y les aseguro que me salió una Biblia. A pesar de todo esto, la señora Alegría, ya saben, la portavoz con una oratoria que tira para atrás la mujer, está convencida de que aquí no hay caso. Pues verán ustedes. Resulta que el Masaiz, que a la sazón es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha hecho unas declaraciones que digo yo a la señora que ya podría arreglar lo que tiene en su ministerio en lugar de decir chorradas. Vamos a escucharla. Quiero destacar que la figura del presidente Sánchez no puede disociarse en este caso de su condición de persona, que él está con total colaboración como siempre y por supuesto respetando la legislación vigente en un estado de derecho y con todos sus derechos. Así que es un viaje a ninguna parte y fruto de algo que es una persecución política. Una persecución política, un viaje a ninguna parte. Pero miren, mientras tanto, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ustedes saben que es el presidente que menos presupuestos ha aprobado, ¡ojo! Desde 1982. Sí, 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 sí. Tiene este reto el hombre. Desde 1982 no ha habido nadie tan torpe como Pedro Sánchez. Curioso, ¿verdad? Pero esperen, la Unión Europea tampoco le deja muy tranquilo. Miren, ya le está avisando sobre la inmigración ilegal. Sí, 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 eso que llaman delito de odio y, en fin, esa sarta de estupideces con las que tienen intención de amordazarnos a todos para callarnos mientras nos matan, nos violan, nos roban. Bueno, en fin, esos pequeños detalles, ¿verdad? Que a veces hacen un país insufrible. Bueno, pues la Unión Europea le está advirtiendo que la inmigración ilegal es una gran oportunidad para llenar de terroristas Europa. En fin, quiero decir que tampoco hace falta ser ingeniero de caminos y fuentes, ¿verdad? O sea, es lógico que si dejamos pasar a nuestro país, luego ya hablamos de si les acogemos, les mantenemos, nos dejamos… En fin, esto ya sería otra circunstancia. Pero, insisto, no hace falta, ¿verdad?, ser una persona especialmente inteligente para darse cuenta que cuando metes en un país a personas que no tienen documentación. Bueno, contábamos esta semana en este mismo programa cómo los gachos, estos que vienen como menas, que, vamos, tienen de menas lo que yo de jirafa, rompen la documentación, rompen sus documentos de identidad cuando llegan a España. Y encima, choteándose. Bueno, pues ya le he avisado también al señor enamorado Europa de que va mal. Pero esperen, en medio de su ley de medios, es decir, su ley de mordaza, su ley de regeneración democrática o algo así, la verdad es que me interesa de cero a nada el título de las iniciativas de este individuo. Pues Europa también ha hecho notar la bajísima, bajísima transparencia de la publicidad institucional en los medios. Se lo dice Europa. En fin, dice la señora Elmasay, ¿verdad?, que esto de Begoña Gómez es un viaje a ninguna parte y a la sazón de lo que hace el presidente del gobierno, que por cierto, ustedes saben, ¿verdad?, que en toda la legislatura lo único que ha podido aprobar son dos leyes. Una es sobre un asunto de expresiones artísticas y la otra es la amnistía. Pues para Elmasay, el caso Begoña Gómez es viaje a ninguna parte, pues mire usted, me lo pone en bandeja. Señor Sánchez, para este viaje, créame, no necesitábamos alforjas, ¿eh? Bienvenidos a todos, esto es El Mundo del Ojo. Pues pedazo de programa que tenemos este viernes. Bueno, ¿cómo va, Julio? Ya se lo adelantaba. ¿Recuerdan el primer viernes? El primer viernes de julio. Ya les dije que, vamos, que la agenda política de este año iba a estar de toma, pan y moja, como para tomar muchas vacaciones. ¿Qué va? Aquí hay que estar con los ojos así, o sea, como faros todo el rato. Y esperen, ¿eh? Esperen que el mes de agosto va a traer también su cosa. Hoy van a estar con nosotros, como siempre, los mejores. Hoy, Carlos Cuesta. Roberto Centeno Albert Castillón Juan de Dios de Ávila Fernando Paz Luis Magán Rafael Palacio Rafa Pal y Lucio Muñoz Pues así arrancamos y vamos a saludar a quienes hoy nos acompañan en el plató. Rafa Pal, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, muy contento de volver por aquí. Lo mismo, lo mismo te digo. Asfixiaíto, venía a pesar, a pesar de las horas que son ya. ¿Cómo estás, querido Juan de Dios de Ávila? Muy bien. Buenas noches, María José. Y es que las noches, no me pregunten cómo, pero es tremendo. Hasta alrededor de Distrito Televisión, todos los veranos, estaba muy agradable, ¿verdad? Al caer la noche. Sin embargo, este año nada de nada. En fin, ola de calor. Creo que o será el cambio climático. Es broma, naturalmente. Estamos en julio. ¿Qué esperamos? Luis Magán, buenas noches. Buenas noches, gracias por tu invitación. ¿Qué agenda política tenemos en este mes de julio? Y además hacías una observación muy interesante que me gustaría que compartieras con los telespectadores antes de arrancar. Bromeábamos sobre la agenda política y sobre que a estas alturas los medios de comunicación casi casi nos estamos fabricando nuestras propias noticias porque no tenemos nada que contar. No es el caso. ¿Y qué observación tan interesante has hecho sobre los Juegos Olímpicos? Sí, es verdad. Bueno, primeramente recordar a toda nuestra audiencia que el año pasado, el 23 de julio, teníamos elecciones. Efectivamente, hace un año. Que tampoco nos pasemos pensando que el año pasado había una tranquilidad absoluta. No, no. La convusa vida política que vive este país derivada de la inestabilidad originaria, de la precariedad de nuestro gobierno, pues nos lleva a estas cosas. Pero sí comentaba que venía el verano y cada cuatro años teníamos la sensación de encontrarnos con la tranquilidad de afrontar los Juegos Olímpicos, retomar y observar y disfrutar de aquellos deportes que nunca veíamos ni consumíamos. Y en cambio, en esta ocasión, es terrible. Es decir, desde el primer día todavía no han inaugurado... Bueno, perdón, hemos inaugurado esta tarde los Juegos Olímpicos en París y ya hay una tensión terrible. Terrible y el colapso. Exactamente. Y hay una sensación de que puede pasar cualquier cosa dramática en los Juegos Olímpicos de París tremenda. Algo quería comentar, Rafa Paz, y nos metemos ya en harina. Lo que está sucediendo con respecto a cuando éramos pequeños que unos Juegos Olímpicos eran una cuestión meramente deportiva, es que ya se ha convertido en un asunto absolutamente político, en los cuales, bueno, como ya hemos visto, cualquier... O sea, en el caso de España, por ejemplo, con la victoria de la Eurocopa, pues una bandera española por parte de un vasco pues ha desencadenado toda una ola de represalias, incluso de reacciones de parte de los abertales. Y en el caso de París, pues evidentemente está evidenciando ya a día de hoy, pues el problema tan grave de inseguridad que tiene con respecto a la inmigración. Con lo cual, no solo se va a ver las propias pruebas, sino todo lo que se está viviendo alrededor en una país tan importante para la Unión Europea como Francia. Pues probablemente vamos a terminar el programa hablando de los Juegos Olímpicos, así que haremos un cierre circular, que les recuerdo que en oratoria dicen que es el cierre perfecto. Begoña Gómez, por favor, anda a la desesperada, porque suplica a la audiencia que decida ya, de una puñetera vez, lo de puñetera vez es cosa mía, el asunto de su causa. Vamos a escucharlo. Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que estudie antes del 30 de septiembre si archiva la causa. Así lo ha solicitado la defensa de la esposa del presidente del gobierno, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, asegurando que esta dilatación en el proceso causaría un perjuicio de imposible reparación a su defendida. Así consta en un recurso de súplica del abogado, en el que responde a la providencia de la sección 23 de la Audiencia Provincial, en la que informaba a las partes de que sería el 30 de septiembre, cuando estudiaría tanto el recurso de Begoña Gómez, como el de la Fiscalía, que pedía delimitar la causa. ¿Qué hará y con el matrimonio? Uno dándole órdenes al juez y la otra diciendo, venga, pabila, ahí vamos a cerrar la causa. Tengo la enorme fortuna de contar hoy en el programa con uno de los periodistas que más conocen en profundidad este caso, el caso de Begoña Gómez. Albert Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué tal, María José? Encantada. Como siempre, de tenerte en el programa, verdaderamente querido Albert. Estábamos comentando con el resto de compañeros que es muy atípico este verano. Creo que también lo van a ser las próximas semanas, pero fundamentalmente, Albert, este matrimonio se pone a dar órdenes a diestro y siniestro como si verdaderamente fueran los jefes del cortijo. ¿Qué hay de este asunto de Begoña Gómez que está diciendo que venga, que cerre la causa ya, que no está ella para tonterías? Se están pasando tanto, tanto él como ella, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez, que te doy una exclusiva. Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, le ha pedido a Pedro Sánchez que deje de presionar al juez peinado. Le ha pedido que pare máquinas, que ya está bien, que no más cartitas ni más mensajes a las terminales mediáticas que están haciendo un acoso y derribo al juez, llamándole prevaricador y de todo. Ha pedido, me consta, Antonio Camacho, que pare ese ataque y acoso al juez peinado porque cree que le puede perjudicar. A la vez, también me consta que el señor Camacho, el abogado de Begoña Gómez, intenta llegar a un acuerdo con la defensa de Barrabés y del rector de la Complutense para ir a una. Lo que pretende es que nos sigan tirando de la manta, tanto el rector como Barrabés, que son los causantes de que esto crezca y no se reduzca, de que el caso cada vez sea más grave. O sea que están las espadas en alto, pero hasta el abogado de Begoña le ha pedido al presidente del gobierno que pare un poco, que pare ella. Porque lo que estamos viendo no se había visto en la vida, María José. La verdad es que efectivamente no se había visto en la vida como tampoco se había visto jamás. Y recuerdo perfectamente tus palabras, Albert, cuando ante la no declaración de Begoña Gómez, el gobierno, el Ministerio de Interior colocó a los periodistas en una situación absolutamente lamentable, incluso con peligro para, en fin, su propia integridad física con esos autobuses pasando, tampoco lo habíamos visto nunca. Estamos en una situación en la que un análisis periodístico de la historia reciente de este país nos lleva a no entender desde luego esta situación. Nos has dado una exclusiva muy potente, me hace pensar, por tanto, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes, claro, Camacho está preocupado, el tío, ¿no? Camacho está preocupado, lógicamente. Cada vez que van a declarar, echan una palada de tierra encima de su clienta, de Begoña Gómez. Se sabe que el rector cerró el acuerdo de la catedra en Moncloa. Barra B se reunió siete veces con ella en Moncloa, dos de ellas con Sánchez. Cada vez que alguien va... Por eso no querían que fueran a declarar los vicerrectores. Cada vez que alguien acude ante el juez peinado, no es para exculpar, sino para cargar tintas sobre los delitos de ellos dos. Y eso se une a la campaña de acoso y derribo de los medios contra el juez, a los ataques de todos los ministros, incluida a Margarita Robles y Marlaska, que son jueces y que están diciendo barbaridades del juez peinado que quiere ser popular, que se está haciendo mediático, están insinuando que prevarica. Barbaridades. Y ya no te cuento los medios afines que le buscan dos DNIs, la propiedad en Ávila si es ilegal, qué pasa con su hija que es concejala del PP. Jamás vimos un ataque tan salvaje. Y lo que está haciendo el juez es lo normal, es un caso de instrucción. Pero es verdad que el juez se cabrea cada vez que en un caso de instrucción pretenden torcerle y ganarle el pulso. Y esos enfados lógicos del juez peinado porque le maltratan y quieren acabar con su carrera, al juez le queda un año y pico para jubilarse. Que vengan ahora a decirle lo que debe y no debe hacer. Gente indocumentada como Begoña Gómez o Pedro Sánchez le molesta. ¿Cómo reacciona el juez cada vez que le atacan y no quieren declarar como la última vez Begoña Gómez? Pues elevando el pulso. Sánchez aquí es el marido de, no es el presidente del gobierno. Por eso el martes el juez va a Moncloa. Esto empieza el lunes ya. El lunes que viene me consta que llegan equipos técnicos y de sonido enviados por el juez peinado al Palacio de la Moncloa. Prepararán el set. Organizarán el lugar donde van a declarar. Ahora decidirá el lunes si Fiscalía y las acusaciones populares están allí o están online. Esto es interesante porque justamente iba a comentar que la Fiscalía ha pedido estar en esa declaración. Han de estar, han de estar. Han de estar todos. La cosa, imagínate, si decide el juez que estén físicamente, bueno, veremos a Bouchardé haciendo preguntas a Sánchez, que es acusación. Veremos a Miguel Bernat haciendo preguntas. Yo no me quiero perder esa foto, vamos, pagaría por estar en Moncloa el martes al mediodía, ¿no? La foto es espectacular, pero eso lo decidirá el juez. Y a todo lo que están manipulando, diciendo el juez, Sánchez puede no responder a preguntas que impliquen a su esposa, claro, pero no a Barrabés. Ha de responder que está imputado, pero no al rector de la Complutense. Es decir, tiene mucho que preguntar a Sánchez y va como testigo, por lo tanto, no puede mentir y está obligado a responder. Si miente o no responde, no a lo de su mujer, a lo de otros imputados, que en el fondo es responder a lo de su mujer, incurriría en delito. Yo creo que esta causa acabará en el Supremo porque Sánchez está contra las cuerdas, pero aún no es el Mómez. Esa era la pregunta que te quería hacer, no podía evitar, ante la declaración el próximo martes del presidente del gobierno en la Moncloa, preguntarte qué esperabas de la declaración y del caso. Me encantaría estar el próximo martes en Moncloa. Bueno, bueno. Sería estupendo. Querido Albert Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. A vosotros. Por esa exclusiva que nos ayuda a entender aún mejor en qué situación estamos. Y a todos ustedes les recomiendo que sigan Castillón Confidencial, el canal de este soberbio periodista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Un beso a todos. Un saludo, un beso. Un beso. Pues parece ser que se están atando los machos. Sí, pero a mí hay una cosa que ha dicho Castillón, que es una noticia, yo hasta ahora por lo menos no lo he visto en ningún lado, que se van a unificar las defensas de Begoña, de Barrabés y del rector de la Complutense, y a mí lo que me extraña es que no lo hayan hecho ya. Yo creo que es una cosa básica, ¿no? Si se van a defender, lo que no pueden hacer, y que parece que ha sucedido, es que alguien dé un dato que le puede perjudicar al otro. O sea, a mí me parece algo que desde el primer momento, desde el minuto uno, tenían que haber hecho. Entonces, a mí lo que me viene a la cabeza no será que Pedro Sánchez tiene tantos líos, tantos líos con lo de Puigdemont, que a lo mejor ha ido dejando... ¿Sólo con lo de Puigdemont? Y todo lo demás. Ajá, porque es que le crecen los enanos, ¿eh? Pero me sigues el argumento. O sea, tiene tantos problemas con la política interna que a lo mejor no le ha estado prestando la suficiente atención al caso de Begoña y ha dejado pasar un detalle tan básico como para que se pongan de acuerdo los tres, ¿no? Porque al fin y al cabo, me parece un error muy básico, ¿no? Es muy perverso Pedro Sánchez para que se le pase así. Ahí ha estado un poco lento los reflejos. Bueno, yo en estos temas hablo con la audacia que da la ignorancia porque no soy abogado. A mí me extrañaría que la defensa del vicerrector se unificase con la del presidente del gobierno. Yo creo que el rector lo que quiere es soltar lastre, que la universidad computense no se vea implicada. De hecho, el escrito que manda es, pudiera haber indicios de delito. Nosotros hemos pedido información y no nos ha sido proporcionada. Mire usted, señor juez, si va a ser o no va a ser. Es decir, se pone de lado. Luego, por otro lado, lo que choca clarísimamente, lo cual lleva a que la fundada sospecha social de corrupción por parte de Pedro Sánchez y de su mujer va aumentando, es que hablan de colaboración con la justicia y absolutamente todo son palos en las ruedas a la justicia lo que están pidiendo. Bueno, hay que recordar a todos nuestros oyentes que es el quinto presidente que declaró el presidente Adolfo Suárez una vez que se había retirado de la política por el caso Banesto. Felipe González declaró dos veces por Filesa y Los Gal, que eran temas bastante más gordos, sobre todo el segundo, que el que estamos tratando. Mariano Rajoy por el caso Gürtel y el presidente Aznar por el caso Bárcenas y La Cajave. O sea, que hay una cierta tradición en lo de la declaración de los presidentes. Pero que debería ser... Pero nadie ha pedido declarar por escrito. ¿O estoy equivocado? No, no. Felipe fue al caso, o sea, fue a audiencia y fue la famosa foto robada, que hubo una foto robada que fue del diario El Mundo, que salió pública y tal. Bueno, en cualquier caso, por partes, lo del juez peinado. El juez peinado, una de las primeras cosas que debe hacer el Consejo General del Poder Judicial, el nuevo Consejo del Poder Judicial, que ha sido nombrado el otro día, y que estos próximos días, dos o tres días, van a ser nombrados un nuevo presidente o presidenta, es amparar al juez. Es decir, el Consejo del Poder Judicial no puede dejar esta barbaridad, que afortunadamente dice Albert, que va a desactivarse, porque el abogado de la señora Gómez ha pedido que bajen un poco el pistón. Pero no pueden estar todos los ministros, aparte de los medios afines al gobierno, estar metiéndose continuamente en contra de él. Y luego tiene muy poco margen de maniobra, tanto el juez como el Moncloa. Es decir, estamos hablando del día 30. El día 30 es el martes. O sea, este fin de semana no, el martes. O sea, faltan cuatro días. Pero cuatro días, que yo no sé qué es lo que le va a contestar. Sí le va a contestar, porque no tiene necesidad de contestar el juez, pero supongo yo que por educación le contestará. Y veremos a ver qué Tour de Forest está en este enfrentamiento, decide, o sucede. Pero lo que debería de pensar, lo que bien decías, nuestro querido Rafael, lo que debía de pensar es que en estos momentos, teniendo en cuenta el panorama que hay, el tema de Gómez Sánchez, Gómez Barra Sánchez, es prioritario para el presidente Sánchez. Yo creo que debería de relajarse un poco y afrontar esa declaración, si definitivamente el juez se la acepta por escrito o en persona en Moncloa, tiene que dar alguna explicación de todo esto, que da una imagen lamentable y que ha salpicado a la imagen, no solamente del gobierno, sino de España, a nivel internacional. Los juristas, ya lo saben, tumban las exigencias de Sánchez de declarar por escrito. Un testigo no da órdenes al juez, esto lo sabe cualquiera, ¿verdad? Bueno, pues con esta tajante frase, distintos juristas, consultados por OK Diario, que es el diario en el que estamos centrando estas primeras noticias, tumban la exigencia de Pedro Sánchez de diseñar su declaración ante el magistrado Juan Carlos Peinado, quien investiga a su mujer, Begoña Gómez, como saben, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aseguran que no es habitual que un testigo trate de corregir al juez, dándole directrices sobre cómo debe celebrarse su declaración. Eso lo decide el juez, lógicamente. Será el próximo 30 de julio, a las 11 horas, en el Palacio de la Moncloa. Parece razonable, ¿no? Oiga, ¿usted no le puede decir a un juez cómo se tienen que hacer las cosas? Bueno, indica realmente lo que está pasando, que es la voladura de la separación de poderes. No deja de manifestar lo que realmente quiere Pedro Sánchez, que es que el Poder Judicial esté sometido a sus deseos, a sus gustos, como ha hecho con la amnistía. Que el Tribunal Supremo ha puesto un recurso de inconstitucional al Tribunal Constitucional. Es decir, el máximo órgano del Poder Judicial dice que una ley emanada y que se advirtió que no era constitucional, está pidiendo el amparo, está pidiendo un recurso al Tribunal Constitucional. Es decir, es el máximo choque institucional. Pero esto se manifiesta en qué? Se manifiesta en que Pedro Sánchez, cuando está imputado, no imputado, cuando lo llaman a declarar por el caso de corrupción de su mujer, lo que quiere es darle las órdenes al juez para decir, olvídate de todo esto. Pues sí, antes compartíamos con todos ustedes un vídeo que hablaba, bueno, pues de esa desesperación que tiene la mujer del presidente y que ya está diciendo la audiencia, bueno, venga, a ver cuándo se archiva esto, que estoy yo para pocas bromas, pues la mujer insiste, miren, acusa al juez peinado de dirigir una endiablada investigación, vulneradora del derecho de defensa. En un recurso dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, la defensa de Begoña Gómez pide adelantar esa deliberación, ha acusado al juez de dirigir una endiablada investigación, vulneradora de los principios del derecho de defensa. En un recurso de siete páginas dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, que lidera, como saben, el exministro socialista Antonio Camacho, de quien hemos hablado anteriormente, y Albert Castillo nos ha dado esta exclusiva, que le está diciendo Camacho al presidente del gobierno, anda guapo, métete en tus cosas, cállate, estate callado porque la estás montando. Bueno, más o menos una traducción un poco al límite. Conocimiento de las graves violaciones, dice, del derecho de defensa, que en nuestra opinión se están produciendo no solo respecto de mi representada, sino de todos los investigados en este procedimiento, dada la errática deriva procesal y material que está tomando el mismo. Endiablada investigación vulneradora del derecho de defensa. Como no lo explique más el titular, yo no veo dónde está la vulneración del derecho a la defensa. Es más, si alguien he visto que tenga más protección utilizando medios que no son suyos, pero que los está utilizando, es precisamente la mujer del presidente del gobierno. 200 policías que toman la castellana y que toman el palacio de justicia. Ministros, los ministros, diciendo que no hay caso y que es inocente. Presionando, diciendo que es inocente. Cuando es una causa que tienen que dejar que el juez decida, vea las pruebas y diga si efectivamente con esas pruebas es una persona corrupta o no, la mujer del presidente. Doy otro dato porque ahí decía Juan de Dios de Avila, bueno, pues como no lo aclaren, yo voy a dar otro dato por si es aclaratorio. Dicen que una justicia tardía en cuanto a estos siete páginas que se han dirigido a la audiencia provincial, que una justicia tardía puede producir daños irreparables en el derecho de defensa de los investigados. Y la actuación del juzgado de instructor en pocas semanas está plagada de actuaciones que vulneran, entre otros, el derecho de defensa de mi representada y el derecho a un proceso justo. Ala, esto es lo que hay, no me pidan más porque esto es lo que hay. Yo la verdad es que veo una retórica vacía y unas palabras huecas. Claro, claro, pues solo... Lo que tratan es de desviar a través de la manipulación del lenguaje a la opinión pública de los hechos. O sea, no he visto todavía, a lo mejor la ha habido, alguna declaración explicando pues esos contactos con empresarios que llevan a conseguir contratos. Ese es el meollo de todo lo que estamos hablando. Y en ningún momento ni ha negado que ha tenido esos contactos, ni ha negado que se han obtenido unos contratos y tampoco de momento ha logrado explicar por qué es que ha parecido que la Moncloa era su lugar de trabajo y que ahí ha llevado a este empresario y se ha entrevistado con él, evidentemente... Hombre, ya ha citado al rector. Claro, pero fíjate que cuando intentan defenderla se ponen a hacer esa retórica que nadie entiende porque realmente es que no dicen nada, pero evita el hablar del hecho en sí. En ningún momento han hablado de Barrabés, de sus contactos, de la empresa, de todos los contratos, de todas esas reuniones que han tenido. Lo ha evitado y sobre todo teniendo en cuenta que es la esposa del presidente. Con lo fácil que es decir además, mire, el tema del software no hay caso porque yo no lo he registrado a mi nombre. O he pagado por ese software. Es muy sencillo. Voy a ir al juzgado y voy a llevar las pruebas. Pero es tan sencillo. ¿Por qué no lo dice la mujer del presidente del gobierno que efectivamente no registró un software a su nombre? ¿Por qué no lo hace? Pues es que la fundada sospecha social de corrupción en el Palacio de la Moncloa, y digo en el Palacio de la Moncloa porque parece que además se han celebrado ahí todos esos reuniones. Centro de operaciones. Tendrá que ver luego el presidente del gobierno si también está involucrado. Porque todo su entorno familiar, su entorno de fieles colaboradores, por un caso o por otro, el caso Berni, el caso Ábalos, el hermano, la mujer, es un tío que parece que tiene un imán para la corrupción. Bueno, hay que tener la presunción de inocencia para cualquier acusado en este caso o cualquier imputado. Y ella tiene todo el derecho del mundo a hacer, ella y él, y su abogado, aunque sea muy confuso, aunque sea muy rocambolesco, aunque sea muy con palabras huecas, como bien dice Rafael, pero tiene todo el derecho del mundo a llevar la línea de actuación para su defensa que ella crea oportuna. Ahora bien, es cierto que no sea desestimado como incierta ninguna de las informaciones que ha ido dando a alguno de los medios, entre otros el diario Confidencial, el debate, incluso el mundo y esas cosas, de las reuniones que tuvieron. Y además cada vez salen más temas relacionados con este asunto. Es decir, salen más asuntos que pueden conllevar a un conflicto en cuanto a lo que sería tráfico de influencias, que es en definitiva lo que estamos viendo. Y luego el tema del presidente es que si no fuera la mujer del presidente, esto no tendría sentido. Es decir, salvo que fuese la mujer del presidente del Banco Santander, o la mujer del presidente del BBVA, o la mujer del señor dueño de Amazon. Pero sobre todo Luis... Es que no habría habido cátedra, no habría caso. Es que para empezar es que probablemente no hubiera habido caso, porque es que cualquier mujer que llame al presidente de Indra o que llame al rector de la Universidad Complutense no se pone al teléfono y le dice que le va a crear un máster sin ser licenciada, sin cumplir ninguna de las condiciones... Y se va a tomar un café a su casa. Es decir, esto pasa porque es la mujer del presidente del gobierno. Lo cual abunda en esa fundada sospecha social de la corrupción. Bueno, pues vas a sospechar más. El hermano del fiscal europeo que investiga a Begoña Gómez desea que salga índeme. Y claro, alguien puede pensar... Bueno, serán amigos. ¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. Y un honor. Como siempre, un placer recibirte en este tu programa. Gracias. Pero bueno, ¿cómo que este individuo quiere que salga índeme? Tendrá que salir como tenga que salir, ¿no? Y eso no lo va a decidir el hermano del fiscal europeo que investiga a Begoña Gómez. Pero vamos, para que vean hasta qué punto llega el entramado. Esto que aparentemente puede que no tenga importancia para ustedes. ¿La tiene querido Lucio Muñoz? Por supuesto, María José. Efectivamente, como tú bien dices, pues están siguiendo una estrategia global todos los políticos, y en este caso es políticos, pertenecientes a la secta socialista del PSOE. Y esa estrategia es denostar, desprestigiar al juez peinado y, sobre todo, colocarle en una posición, digamos, muy presionada. No creo que le afecte mucho a este gran magistrado, pero esa es la estrategia. En este caso es doblemente perjudicial, María José, porque no olvidemos que este señor era un senador socialista y es casualmente hermano, como tú bien has dicho también, María José, de Ignacio de Lucas, que es el fiscal europeo, el jefe de la delegación europea, de la fiscalía europea de España. Y ha hecho carrera judicial al estilo político, es decir, en el seno del PSOE. Todos los ascensos de este señor están en relación con la militancia del mismo al Partido Socialista. No olvidemos que fue ascendido a teniente fiscal antidroga de la Audiencia Nacional por la anterior fiscal general del Estado, la recusada María Dolores Delgado. Y, posteriormente, fue elegido fiscal europeo el jefe, para que nos entendamos todos, el jefe de la fiscalía europea de España, es decir, de la delegación de la fiscalía europea en España. Elegido por el Gobierno de Sánchez y por el actual fiscal general del Estado, que posiblemente será imputado por Tribunal Supremo por revelación de secretos. Por tanto, esta nominación de este señor viene viciada desde el principio, desde sus orígenes. Por tanto, no me atrevería a decir que posiblemente podría ser recusado este nombramiento de fiscal europeo, pero posiblemente así sea. De todas formas, recordemos que la fiscalía europea no la puede controlar el Gobierno de Sánchez a nivel europeo, pero sí puede controlar, como ya dijimos aquí una vez en este programa María José, sí puede controlar perfectamente, y de hecho yo creo que la controla, a la delegación española de la fiscalía europea, que comanda este individuo y está formada, integrada por otros siete fiscales. No olvidemos que esta fiscalía europea asumió el caso Begoña a través de la apertura de una pieza separada del juez peinado. Y hasta la fecha, la instrucción que está siguiendo esta fiscalía europea, pues se basa en que los delitos los ha reducido a uno solo, solo investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias, también podemos decir que el sumario secreto, evidentemente está en su derecho de que sea secreto, pero es que no conocemos ninguna diligencia de investigación. Todo apunta a que el objetivo de la fiscalía europea, ordenada por Sánchez, es archivar el caso de Begoña. Y sobre todo, lo más sangrante es que no ha aceptado personarse en calidad de acusación popular, ni a voz ni a acte oír dos organizaciones, un partido político y una organización, que sí ejercen la acusación popular en la causa instruida por el juez peinado en el juzgado 42 de instrucción de Madrid, de la plaza de Castilla. Y por último, me gustaría reseñar una noticia parecida hoy en los medios, María José, y perjudicial para Sánchez, puesto que el caso Coldo pasa otra vez a la audiencia nacional. Así es. No me hagas spoiler, que lo llevamos hoy en el programa. Perfecto. Pues entonces, no adelanto nada, María José. Te lo agradezco mucho y gracias por la noticia. La tenemos en cartera y vamos a analizarla seguidamente. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Un abrazo enorme. Que tengas muy buena noche. Feliz semana para todos, María José. Un abrazo. Feliz semana. Vamos efectivamente con este caso, con el caso Coldo, que es una mala noticia. Pero antes, permítanme dos cositas más sobre el tema de Begoña Gómez. Barraver recurre la decisión del juez de imputarle en el caso Begoña Gómez. El empresario ha recurrido la decisión del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid de investigarlo por este caso, al considerar que carece de justificación alguna, por lo que ha reclamado también que se anule la declaración prevista para el lunes 29 de julio. En fin, 29 de julio, Barraver es 30, Pedro Sánchez. ¡Qué bárbaro! Bueno, con respecto a lo del hermano del fiscal europeo, lo mismo, él ha dicho la opinión que tiene el propio hermano. O sea, la opinión que tiene el propio fiscal. Exacto. Y a mí lo que me preocupa es el grado de implicación de este gobierno de favocitar todas las instituciones. O sea, yo entiendo que el gobierno tiene que tomar decisiones y nombrar a gente, pero podría ser un poquito menos descarado, es decir, es que, bueno, empezando por Tezanos, por el mítico Tezanos, por el icónico Tezanos, pero están, yo creo, que poniendo en duda, es decir, a mí ya me ponen en duda si este personaje, el fiscal europeo, es un tipo elegido por el gobierno y además hermano de un militante del soporte, que probablemente también sea militante del soporte, ya me pone en duda todas sus actuaciones, que eso es terrible para todas las instituciones. ¿El Supremo deja el caso Koldo en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea? Pues le crecen los enanos, ¿no? Al presidente del gobierno. Pero hemos dicho, al inicio del programa. Del gobierno, ¿no? O sea, al final hay que ver que todo el entorno, todo el entorno del presidente del gobierno, ¿no? Oye, pues está en temas con corrupción o investigados por temas de corrupción, ¿no? Y el problema es que ellos intentan echar tinta, ¿no? Como los pulpos para desviar la atención, diciendo que es una persecución. No, oiga, si alguien comete un delito o un presunto delito, lo normal es que se investigue. Lo que pasa es que esta casta política del PSOE, que está por encima de la ley, es más, quiere gobernar sobre el poder judicial. Pero la realidad es que no hay ninguna cacería. Es que, oiga, los hechos están ahí. Llaman por teléfono y se pone el presidente Indra, una mujer que no es ni licenciada, ni doctora, ni absolutamente nada. Hay un software de por medio, parece ser que está registrado a su nombre cuando era un software que no podía ser patrimonio suyo. Su hermano, el hermano del presidente del gobierno, es un tipo que está trabajando en una entidad pública, pero está tributando en el país vecino, en Portugal, cuando ningún otro ciudadano español podría hacer eso. En fin, es todo lo que le rodea, todo lo que rodea al presidente del gobierno es corrupción. Es presunta corrupción. Entonces, hombre, cuando alguien se rodea de todo eso, pues, hombre, hace pensar que a lo mejor el tema es más grave aún de lo que pensamos. Opiniones sobre el caso Coldo, Audiencia Nacional, no Fiscalía Europea. Bueno, el caso Coldo se ha quedado un poco desinflado justamente por el protagonismo que ha tomado el caso de Gómez, pero realmente es un caso súper grave, porque no solamente es el caso Coldo, sino es el caso Ávalos, que es lo que realmente yo creo que perjudicaría o preocuparía mucho más a Moncloa. Veremos las nuevas instrucciones que están llevando. Son procesos, a mí lo que me cansa mucho de la justicia española, digamos, yo entiendo que esté superada y que tenga muchas más necesidades, digamos, un poco de equipos humanos y de personal y todas esas cosas y tal, pero es la lentitud. Es decir, es que estamos hablando del caso Coldo, pero quiero recordar también, en nuestra audiencia, que jamás ha juzgado al señor Puyol, que todavía siguen los juzgados. Diez años después se ha muerto su señora, que de paz descanse. Diez años después. Es decir, hay casos que son inconcebibles. Es decir, en cualquier otra instrucción en el juicio, o sea, en el tema jurídico, en cualquier democracia avanzada, esto es absolutamente absurdo. Vamos a seguir hablando del gobierno. Lo vamos a hacer a la vuelta de unos consejos que les queremos dar. El primero, permítanme que se lo dé yo. Con tanto disgusto envejecemos. Los disgustos envejecen de toda la vida de Dios. Menos mal que está con la cel antiox. Miren, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Es así de sencillo. Colágeno antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta, fíjense, colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina y también el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de coláceo antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en coláceo antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Volvemos en 0,0. El programa lo único que ha hecho ha sido comenzar, nos queda lo mejor. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas. Continuamos y lo hacemos con Rafa Pal, con Luis Magán y con Juan de Dios de Avila. Esta segunda parte del programa la vamos a dedicar al Sánchez Cercado, al tío pone un circo y le crecen los enanos. Vamos a comenzar hablándoles de ese cerco y para eso tengo al gran Carlos Cuesta. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hola Carlos, encantados de verte. Como siempre hemos dedicado la primera parte a Begoña Gómez, la segunda naturalmente al presidente del gobierno. Digo que parece que está acercado, entre otras, por esta noticia que me encantaría que nos comentaras. Primer golpe de la justicia a Sánchez por su intento de colonizar Hacienda. Tumba su plan de interinos politizados. Y así comenzamos este segundo bloque que es el cerco a Sánchez. Cuéntanos, Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a ver. Lo que le ha ocurrido es que ha sido yo creo que demasiado esceno en su intento de colonizar organismos. La agencia tributaria es un organismo muy delicado. Básicamente porque tiene el poder de lanzar inspecciones. Yo no sé a qué se le puede tener más miedo en la vida. Por lo menos en la vida bajo presión de Hacienda, desde luego se le tiene pánico a la agencia tributaria. Y yo creo que ha ido demasiado lejos y ya en su obscenidad había diseñado un mecanismo en el cual, pues más allá de los principios obvios de mérito, de capacidad, etcétera, de la función pública, había diseñado un esquema de preselección por los propios mandos de la agencia tributaria. Resultado, había generado un esquema por el cual, por criterios politizados al 100%, totalmente subjetivos suyos, elevaba a determinada gente a través de plazas de interinidad. Han reaccionado la Asociación de Inspectores de Hacienda, ha acudido a los tribunales y los tribunales le han dado la razón. Ahora también es verdad que quedan otras batallas y queda seguro la batalla grande. Lo digo porque aquí hay dos vías que él está utilizando para colonizar la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Banco de España, el CIS, etcétera, lo que le dé la gana. Una es conseguir que determinada gente que ya está dentro funcione de una manera absolutamente servil para él. Otra es introducir determinada gente. Bueno, en el caso de la agencia tributaria, esta se ha frenado, pero eso no significa que la vía A no le esté funcionando. Es decir, claro que cuenta con su gente. Yo creo que la mayor demostración es todo el cúmulo de cosas extrañas que estamos viendo, por ejemplo, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que de pronto alguien toma la decisión de que un caso, que era un caso de discusión con Hacienda, por los que tienen 850.000 casos todas las empresas, todos los días, de pronto se ha elevado en calidad de delito y, oh, qué casualidad lo coja la Fiscalía, de quién depende de quién depende. ¿Y cuándo ocurrió aquello? Por ejemplo, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, 22 de enero de 2024, justo el mismo día que el informe de la agencia tributaria, incluyendo operaciones de Globalia y relacionándolo con Begoña Gómez, se elevó y se trasladó directamente a instancias judiciales. Es decir, ¿él tiene capacidad de retorcer los organismos? La sigue teniendo. Bienvenida sea esta victoria, pero es una victoria parcial. Él lo va a volver a intentar, él va a seguir intentando tener sus ejércitos dentro de la administración, porque él sabe el pánico que producen este tipo de cosas. Hombre, Hacienda además ha sido utilizada, y no solamente por este gobierno, sino también por otros gobiernos. Y se lo pregunten a Esperanza Aguirre, ¿verdad? Bueno, a Esperanza Aguirre y a muchísimos periodistas, todo hay que decirlo. Recordemos a Montero, en fin, Dios lo tenga tranquilito en su casa. Montoro, era Montoro. Ah, Montoro, perdona, claro, claro, discúlpame, por favor. ¿En qué estaría yo pensando? Efectivamente, Montoro, efectivamente. Pues que Dios lo tenga en su casa tranquilito y sin moverse, porque vamos, el tipo hizo cada perrería injusta y no estaba el Partido Socialista. No puedo despedirme de ti, Carlos, sin preguntarte qué esperas de la declaración del próximo martes del presidente del gobierno. No, no, no puedo renunciar a ello. A ver, sinceramente no lo sé. No lo sé porque no estamos hablando de una mentalidad racional, no estamos hablando de Pedro Sánchez, no estamos hablando de una persona que siga los cauces legales, estamos hablando de una persona que se considera totalmente capacitado y totalmente diseñado, poco menos que para saltarse el esquema del Estado de Derecho. No sé qué es lo que puede ocurrir, os lo digo literalmente. Vamos a ver, él es de una osadía brutal, él no acepta ese tipo de noes, el auto que le ha remitido el juez es impecable, exactamente igual que el resto de actuaciones. Aquí ha habido parte de la izquierda que dice, ya le ha dicho que responde por escrito, y en la ley de enjuiciamiento criminal pone que puede responder por escrito. Mentira, no es verdad. En la ley de enjuiciamiento criminal 412.2 lo que explica y lo especifica muy concretamente es que sobre los hechos de los que haya tenido conocimiento por razón de su cargo como presidente podrá contestar por escrito. Según la versión de Begoña Gómez, tuvo conocimiento del encuentro con Barrabés, que de ahí viene toda la historia de que Barrabés testifica ante el juez peinado y dice en dos de los encuentros que yo tuve en Moncloa apareció Pedro Sánchez. Y precisamente porque tiene que mantener la posibilidad de defensa de todos y la posibilidad de escuchar todas las versiones, le tiene que dar cauce a la versión de Pedro Sánchez. Le tiene que escuchar. Y de hecho le va a escuchar en condición de testigo, no le imputa. Lo que quiere decir que está dando por hecho que de momento considera que no está en nada delictivo o por lo menos indiciariamente delictivo el presidente del gobierno. Bien, si es cierta la versión de Begoña Gómez de que pasaba por ahí Pedro Sánchez, no ha tenido conocimiento en condición de presidente del gobierno, sino de persona que pasaba a saludar a su mujer, ¿vale? Y eso lo hacen los presidentes del gobierno y los no presidentes del gobierno. Si es cierto lo que ha dicho Pedro Sánchez y ha dicho, yo le contesto en base al 412.2, quiere decir que ha tenido conocimiento de esa reunión como presidente del gobierno. Y eso implica que acudió a la reunión como presidente del gobierno. Y si es así, implica que estaba hablando con Barrabés como presidente del gobierno. Lo cual significa que estamos tres pasitos o cuatro pasitos más adelante en el tipo delictivo de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de los 18 que optaban a esos concursos públicos tuvieron acceso a una charla previa con el presidente del gobierno? Ninguna. Ninguna. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el juez peinado? Actuar como debe actuar. No tiene por qué dudar, por lo menos aparentemente, de la versión que le han dado Barrabés y Begoña Gómez. Begoña Gómez, de hecho, no le ha dado ninguna versión. Es surrealista. Lo único que ha hecho es un escrito en el que dice la Moncloa es mi lugar de trabajo. Dice, bueno, pues si la Moncloa es tu lugar de trabajo y es tu residencia, hay una confusión. Confusión de residencia y lugar de trabajo. Por lo tanto, tengo que preguntarle a tu marido en condición de que pasó por ahí. Y como no tengo por qué inculparle inicialmente, tengo que creerme vuestras versiones y tengo que confiar en su presunción de inocencia, le pregunto en condición de testigo. Ahora, como ya ha cometido el primer error Pedro Sánchez, porque ya ha dicho que se acoge el 412.2, lo cual implica que él considera que acudió a esa reunión como presidente del gobierno a ver qué es lo que ocurre. Porque incluso un abogado como Antonio Camacho le explicará a lo mejor hemos metido la pata. A lo mejor resulta que viene aquí a escucharte porque tú se lo has dicho en condición de presidente del gobierno. Y por lo tanto, lo que le digas en condición de presidente del gobierno, ten cuidado. Porque a lo mejor resulta que esos 3-4 pasos implican que empieza a considerar que a lo mejor hay que empezar a pasarte a la condición de imputado. Yo no creo que lo vaya a hacer ahí porque perdería el caso, tendría que solicitar el traspaso al Tribunal Supremo porque es persona forada. Pero desde luego no es buena estrategia la que han llevado. Ahora, a medida que se vaya dando cuenta del error que están cometiendo y de que el auto por el que le ha contestado es impecable porque le viene a decir, oiga, yo no tengo ningún problema. Pero usted que yo sepa, por el momento, no tuvo conocimiento como presidente del gobierno. A ver cómo reacciona en su chulería habitual. Vamos a ver, efectivamente, este individuo con un bagaje narcisista brutal. Puede, yo no lo sé, no quiero aventurarme, pero imaginémonos una tesitura, imaginémonos una situación en la que cuando llega allí el juez no se le ocurra otra cosa que decirle, yo ya le he dicho que iba a contestar por escrito. Así que no voy a aceptar esto. Yo no creo que llegue a eso. Vamos, como llegue a eso es un caso de sacato como la copa de un pino. Mira, me voy a quedar con esta grabación. Además, voy a minutarla porque creo que esto se va a sacar la semana que viene. O sea, acabo de pensar que iba a suceder eso, Carlos. En fin. No lo sé, no lo sé. Carlos Cuesta. Sería tremendo. Un año. Muchas gracias, Carlos Cuesta, por estar con nosotros. Inevitable tener a Carlos y no preguntarle sobre qué espera de esa declaración del próximo martes. Me quedo con ese momentazo. Cuando sale el presidente en batín, porque Paso está en su casa, dice... No lo he invitado. Lo que yo les he dicho al empezar el programa, para este viaje no necesitábamos alforjas. Gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Un abrazo fuerte. Gracias, buenas noches. Pues, primero de todo, felicitar brillantísima la exposición de Carlos Cuesta. Tenéis un sol para YouTube cuando ha explicado con tanta precisión cómo se han disparado el pie, por si alguien no lo ha pillado. Es que al exigir que sea por escrito está implicando que él actuaba como presidente. Con lo cual, con lo cual, se ha disparado el pie. Esto se ha contado en este programa, durante esta semana. No puedo decir exactamente qué día, pero esto se ha contado, efectivamente. Pues muy bueno. Que ha metido la pata. A mí se me ha defendido la lucecita al mismo tiempo, porque es que yo cuando escuché que Barrabés, yo estaba de vacaciones cuando ha sucedido todo esto, y leo que Barrabés había dicho que se había reunido con Pedro Sánchez en la moncola, me pareció muy raro. Digo, a cuenta de que este hombre, o sea, se está, con perdón, enmarronando, y ahora digo, ¿no será que lo ha dicho para amenazar un poquito? Oye, cuidado conmigo, que voy a traer a Pedro Sánchez detrás. No, no puede parecer esto que Barrabés se está jugando un poquito, se siente un poco acogotado, presionado, porque a cuenta de que Barrabés menciona a Pedro Sánchez. No sé, yo eso no lo he entendido. Y desde luego ahí, desde luego, con esa declaración, este asunto ha escalado de una manera que, bueno, pues ahora ya le está tocando a Pedro Sánchez. Casi, bueno, sin el casi. Tengo que reconducir porque estamos en este segundo bloque del programa. No podemos evitar hablar de Begoña Gómez, naturalmente, ni de la declaración del presidente del gobierno, pero insisto, es que mientras que todo esto sucede, por una parte nos ha contado Carlos Cuesta este primer golpe de la justicia a Sánchez por su intento de colonizar hacienda. Pero verán ustedes, el PP exige a Sánchez una fecha para la conferencia de presidentes para frenar el recurso ante el Supremo. Los 13 varones de Feijó a la espera de Ceuta no detienen sus recursos, pese a que Torres ha reiterado que la cumbre se celebrará en septiembre. Tiene miedo a la foto, dicen en Génova. Al PP no le basta la palabra de Ángel Víctor Torres, que ha transmitido al principal partido de la oposición en varias ocasiones que la conferencia de presidentes se convocará en septiembre, dos años y medio después de la última, celebrada, le recuerdo, el 12 de marzo de 2022. Es la isla canaria de La Palma, tras la erupción, recuerdan, del volcán Cumbre Vieja y Almeida, que no se fía de nada, insta a los presidentes del PP a no retirar el recurso contra Sánchez hasta celebrar la conferencia. Si es que, claro, de este trilero no se fía nadie. Si yo fuera presidente autonómico no los quitaba hasta que no se celebrara la conferencia de presidentes. Porque me parece muy bien que los presidentes del PP hayan puesto recursos, esto se tiene que celebrar dos veces al año, desde el año 2022 no se celebra ninguna por parte de Pedro Sánchez y lo razonable es que se celebrara ya de manera inmediata. Se ha tomado esta decisión, en mi opinión, porque nos hemos ido a los tribunales, los gobiernos del PP, si no creo que no se hubiera tomado, pero mi consejo a los presidentes autonómicos, que no les tengo que dar ningún consejo, pero mi sugerencia es que mientras no se celebre, ni siquiera cuando se convoque, mientras no se celebre, hasta que no estén en la mesa con el presidente del gobierno, que no quiten el recurso, por si acaso. Ni un pelo se fía del presidente del gobierno, ¿eh? Bueno, ni él ni nadie. Claro, claro. Yo creo que ni él ni nadie, porque cambia tanto de opinión, en tremenda. Yo creo que también Sánchez tiene tantísimos frentes abiertos que está esperando probablemente, con respecto a la conferencia de presidentes, está esperando la conclusión de si realmente en Cataluña hay o no elecciones nuevamente. Es decir, él está negociando con ERC la posibilidad de que ella sea presidente de la Generalitat de Cataluña y consolidar así, digamos, su... porque eso conllevaría una serie de, digamos, un poco de apoyos circunstanciales que ERC haría, ERC y a lo mejor incluso Jun, que harían al gobierno central. Y a mí me parece que la ralentización de muchas de las actuaciones en política nacional vienen condicionadas por la política local, cual entendida de una verdad, de las negociaciones que están llevando con ERC. Y lo último, con respecto a las otras cosas que estamos haciendo. La colonización, como bien decía Carlos, la colonización de las instituciones del Estado por parte de gente íntima, amiga del señor Sánchez, nos lleva, por ejemplo, a que esta semana han tenido que dar, si no me equivoco, correos, porque metió a su amigo y fue un desastre, no sé si se han sido 2.000 o 4.000 casi. 4.000, creo. 4.000 millones de un apoyo económico, un préstamo que era imprescindible para sanear una institución, una compañía que desembarató por completo este individuo que encima luego, cuando ha salido de correos, le han nombrado nuevamente en otro puesto interesante. Sinceramente, a mí me gustaría que alguien me explicara cómo correos puede tener ese agujero con los precios que tiene para enviar paquetes. Será porque no envía muchos paquetes, será porque no envía muchos paquetes, a lo mejor. Quiere decir que correos tendrá el precio muy subido, pero no tendrá mucho negocio. No, te digo que voy bastante a correos y tiene muchísimo, muchísimo cliente. Mucho tráfico, claro. No entiendo cómo, no les pagan un suelazo. Rafa, no insistas que igual en breve tenemos el caso correos. Exactamente. En breve tenemos el caso correos. Pintar los buzones de correos, con la bandera multicoloresta, con la bandera LGTBI, el personal, la gasolina, los aviones, eso todo se carga en los paquetes de correos. Los precios son altísimos. Tiene que haber un beneficio ahí por paquete tremendo. O sea, 3.000 millones. Ahí ha tenido que pasar algo muy gordo, pero no, o sea, gordo gordísimo. Ahí tiene que haber lo que estás diciendo tú. Un agujero, pero parecido, o yo creo que mayor, porque si no, es que sinceramente no me cabe en la cabeza. Cualquiera que envíe un paquete es que te cobran por 500 gramos ya 8 euros. Sobre todo, llevar atención en tan poco tiempo, cómo consigue quebrar en tan poco tiempo. Es inimaginable. Bueno, pues igual tenemos el caso correos a la vuelta de la esquina. Igual tenemos también el caso correos. Pero bueno, yo es que todo esto sinceramente es increíble ya. Decía Luis que estaba tomando o cogiendo tiempo para el tema de la conferencia de presidentes. Que estamos hoy, ¿verdad? Que tenemos tantas cosas de las que hablar. Pero porque en definitiva el gobierno depende del nacionalismo secesionista, del nacionalismo que quiere romper España. Estamos dependiendo de ellos para el gobierno del resto de España. Es decir, el gobierno de España depende de unos partidos para tener gobierno en Cataluña cuyo fin es la destrucción de España. Y además lo dicen. Lo dicen. Y estamos pendientes de eso, de conseguir alcanzar un acuerdo con aquellos que quieren destruir España. Con lo cual mal acuerdo va a ser. Es kafkiano. Va a ser, mal acuerdo va a ser. Pero encima le exigen al presidente del gobierno que cumpla la ley y que convoquen lo que la ley dice que es la conferencia de presidentes. Es decir, además de querer colonizar todas las instituciones y querer romper la separación de poderes, es que realmente incumple absolutamente, no hablo ya de ética, que por supuesto ya la mentira lo llama cambio de opinión. O sea, ya es que es increíble la poca vergüenza que tiene este presidente del gobierno. Donde la mujer pues está implicada en un caso de corrupción, el hermano en un caso de corrupción, el amigo íntimo a Valos en un caso de corrupción, correos que se quiebra rápido, el tema de la inmigración que nos dicen que cuesta 3.000 euros cada mena y no se lleva cada mena 3.000 euros, por lo cual se queda alguien por ahí por el camino el dinerito. En fin, es todo, pero encima es que incumple la ley. Es que ni siquiera convoca a la conferencia de presidentes que es una obligación legal que tiene que hacer y le tienen que poner un recurso para que cumpla la ley. Pero vamos a ver, un presidente del gobierno incumple la ley. Y solamente eso, solamente eso tendría que ser motivo para que dimitiese. Pero es que estamos hablando ya de ruptura de la separación de poderes, de que dependemos de partidos que públicamente han dado un golpe de Estado y además te dicen volveremos a darlo. Hemos venido a continuar la tarea que estábamos realizando. Tiene a la mujer, al hermano, a sus amigos íntimos, a Ábalos, a Coldo, al Tito Berni, los tiene todos imputados en casos de corrupción. Es que esto es muy grave. Sí, perdona, pero eso que dices muy bien dicho lo dice la persona que representa al partido que está negociando al presidente del gobierno. Es decir, si convoca al presidente del gobierno en estos momentos, mañana mismo la conferencia de presidentes se puede encontrar con quien está negociando, no vaya a la presidencia. O sea, el señor Aragonés probablemente no vaya a la conferencia de presidentes. Con alguien que ha recibido al presidente del gobierno y alguien con el que está negociando o si hay elecciones generales y su apoyo en el gobierno, o sea, al gobierno central. Es muy complicado. Es decir, hacer viable este gobierno con tal precariedad y sobre todo con lo que tú dices, con gente con la que le están insultando todos los días. Es decir, los de Jun, yo he oído las últimas declaraciones del señor Puigdemont y son para coger levantarte y no volver a hablarle si eres presidente, si te consideras presidente de España. Otra cosa es que si eres secretario general del Partido Socialista que aguanta todo. Pero si eres presidente de España, esas cosas que está diciendo él permanentemente, que es verdad que necesita sus siete diputados y tal, es absolutamente inconcebible. Pero mientras tanto, Sánchez no aprueba leyes, no aprueba presupuestos. Se lo contaba al inicio del programa. Fíjense que este individuo, desde 1982, que digo yo que ya ha llovido, ¿verdad? Es el presidente que menos presupuestos ha aprobado desde esa fecha. Miren, los expertos sostienen que la falta de cuentas va a dañar la credibilidad de España, claro, y va a desincentivar a los inversores. Entonces, claro, claro, el no de Junts a los objetivos de déficit y de deuda pública del pasado martes, recuerdan, ha sido un verdadero jarro de agua fría para el ejecutivo de Pedro Sánchez. Solo la frase pronunciada por el ministro de Sumar recuerdan a Urtsasun, al que los micrófonos de los medios de comunicación captan, reconociendo a un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, que eso era una leche para el gobierno. Ustedes ya me entienden, ¿verdad? Y ahora, evidentemente, una situación algo más que incómoda. Es evidente que los socios que en el gobierno saben que esto, si me permiten la expresión, se va al carajo. Pero yo vuelvo a insistir en lo que insisto casi todos los viernes, mientras estamos entretenidos con declaraciones, cartitas de amor, y señoras feministas que se montan la carrera bajo el paraguas de su señor, España va muy mal, va muy mal, los empresarios van muy mal, los autónomos van muy mal, las pymes van muy mal, y resulta que no se aprueban presupuestos y esto desincentiva. Y esto, además, aleja a los inversores. Entonces, ¿para qué estamos pagando un gobierno? Si no hacen nada. Perdóname, María José, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, ellos podrían, perdóname, los datos de hoy de la EPA, si no me equivoco, son unos datos muy favorables para cualquier gobierno que no tuviera tantos frentes abiertos. Es decir, cuando alcanzamos 21,6 millones de empleados, de trabajadores, que es la máxima cifra probablemente de la historia de este país, es verdad que hemos crecido y que ya no somos 45, somos 47 o 48 millones. Cuando tenemos, a pesar de que es la peor cifra de los países europeos, el 11,2 puntos de paro, es la cifra más baja en los últimos 8 o 10 años o 15 años probablemente. Es decir, si este gobierno, si tuviera la serenidad de encauzar, digamos un poco, la situación en la que vive, sacaría mucho pecho con estos datos. Con estos datos, a pesar de lo que nosotros queríamos decir, es que es así. Es decir, afortunadamente y a pesar del gobierno, España económicamente no va tan mal. Pero los empresarios cierran, si va mal económicamente, por Dios. Es que, a ver, esas cifras de paro todos sabemos que están manipuladas. Claro, no manilladas. Son discontinuos. Por Dios. Es que a mí me gustaría saber realmente cuánta gente trabaja 6 meses al año. Y luego, las cifras de la inflación. ¿Las? La, perdón, ¿las? Las cifras de la inflación. O sea, los precios, claro. Si tú me dices que mucha gente está trabajando, pero es que los sueldos se mantienen y los precios se están subiendo desaforadamente, pues es que al final no estamos yendo mejor. Hombre, quiero recordarles... A mí me gustaría comentar una cosa, algo respecto a lo de Junts que has dicho. Y ahondando en lo que dije en mi primera intervención, es que hemos estado hablando de Begoña, pero es que la semana que viene Esquerra, es la fecha, el límite que ha puesto Esquerra para que el PSC, o sea, Sánchez, llegue a un acuerdo con Esquerra, otorgándole todas esas prebendas que quiere. Sí, claro, que vamos a pagar nosotros. Y si, por un casual, los compromisarios de Esquerra, o sea, los militantes... 8.000. ...no aceptan esto, bueno, entraríamos en un conflicto tremendo. Y si lo aceptan, y si hacen presidente a ella, prácticamente está diciendo Puigdemont que ya deja de apoyar a Pedro Sánchez. O sea que todo lo que hemos contado antes, esa hora que hemos estado hablando de Begoña, todos esos asuntos, se juntan con el problema que... Problemazo, no un problema, problemazo que tiene en Cataluña. Y ese gobierno, pues hecho a base de parches, que lleva, pues desde que llegó al poder prácticamente, pues ya se le descoyuntaría. Y bueno, la posibilidad de que Puigdemont, o sea, yo creo que Puigdemont es un chulo tan grande, y en este sentido es positivo, porque es que... ¿Puigdemont o Sánchez? No, yo creo que Puigdemont es tan chulo o más. Y en este sentido es positivo, porque yo creo que, hablando en plata, pasa bastante y podría llegar incluso a jugarse unas nuevas elecciones, porque prácticamente está sacando siempre los nuevos caños. Lo creo, lo creo. Y yo creo, mira, le he dado vueltas al asunto y he dicho, he pensado, dado que el PP prácticamente va a hacer la misma política que el PSOE, yo creo que a Junts tampoco le asustan unas nuevas elecciones. ¿Pero a generales o en Cataluña? Unas generales, yo creo que no le asustan, en el fondo, porque siempre va a saber, sabe que tiene la sartén por el mango. Pensé que estabas hablando de elecciones en Cataluña, porque como están amagando... No, eso además, evidentemente las elecciones en Cataluña podrían darse perfectamente, pero incluso si Puigdemont le ha puesto entre las paredes y le ha dicho, o me pones a mí, que es una cosa absurda, como presidente de Cataluña y dejas que se pase a la oposición, te dejo de apoyar, bueno, pues estamos en esa tesitura, estamos a las puertas. Y ya la prueba ha estado, pues con ese no que le ha dado a los presupuestos y a la de Desarrollo. Le ha dado toda la boca, como bien decía ministro. Es que sinceramente, con este nacionalismo sesionista que llevamos 40 años alimentando todos los gobiernos que han pasado, absolutamente todos, lo que veo, y si os fijáis, es que cuanto más débil tienen la posición en cuanto a lo que proponen, que es que lo que nunca jamás ha existido, que Cataluña fuese una nación o que Vasconjadas fuese una nación, fijaros que el protocolo es cada vez, es muy estricto, o sea, ellos tienen que hacer ver que son presidentes, es decir, es el presidente del gobierno de España el que va a Cataluña y ha recibido como si fuese por otro presidente, aunque es un mindundi y un golpista además, o sea, un delincuente. Y un individuo que deja la política, que ha decidido dejar la política. Claro, pero quién dicta, o sea, a lo que voy es, para mí es impensable, en un personaje como Puigdemont, en un partido también lleno de corrupción como Junts, o sea, antes hablabas del caso Puyol, que lleva 10 años sin sentencia y es, bueno, cuánto era el patrimonio que tenía en México, 3.000 millones de euros, Puyol, el bajito este que fue presidente de la Generalitat, que decía que iba mucho a misa, pero vamos, que tenía 3.000 millones de patrimonio por ahí y cobraba, pues no sé, 100.000 euros al año, es una cosa prodigiosa, ¿no? A mí era como el hermano de Sánchez. Claro, como el hermano de Sánchez. Bueno, esta gente no va a permitir, no va a permitir que allí donde tiene su razón de ser, que es ser una nación independiente, no sean ellos el presidente. O sea, yo lo veo muy difícil que vayan a acergar. Que vayan a aceptar lo de Illa. Que vayan a aceptar lo de Illa. Lo veo muy difícil, a lo mejor lo aceptan, porque a veces con dinero y como, bueno, el caso de Correos, ¿no? Que de repente desaparece dinero y... Sí, pero, Juan de Dios, hay elementos, hay variables que nosotros no manejamos, pero en ese análisis que correctamente hacéis, pero que a lo mejor ERC sí. Es decir, ERC en unas hipotéticas nuevas elecciones podría salir todavía más mal parado de lo que ya salió. Es decir, que eso puede ser... Es decir, por ahora sigue siendo, a pesar del mal resultado, sigue siendo presidente de la Generalitat. Y vete tú a saber si en unas nuevas elecciones, es decir, Illa gana más votos, los partidos, la ultraderecha nacional, o sea, la ultraderecha de España, el PP y Vox y los nuevos albis y no sé qué, sacan más diputados y tal, y le puedes poner una situación más problemática. Yo lo único que pienso, lo de Rafa, lo único que pienso es esa tentación que tienen los nacionalismos de que cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor, mejor. La Unión Europea también le está diciendo a Sánchez que ojo con la inmigración, de acuerdo, ojo con la inmigración ilegal. Es decir, lo que le estamos diciendo todos, me refiero. Ahora se lo dice Europa. Ojo porque es una oportunidad para que los terroristas lleguen a Europa. La Agencia de Seguridad Fronteriza de la Unión Europea, Frontex, advierte en su último informe de riesgos al gobierno de Pedro Sánchez sobre las amenazas que pueden generar los frujos de inmigración ilegal que parten de la costa africana rumbo a Canarias. El organismo señala que estas rutas se han convertido en una oportunidad para que integrantes de grupos criminales o terroristas alcancen suelo europeo mezclados con inmigrantes ilegales. Un aviso semejante al que ya ha lanzado el Departamento de Seguridad Nacional de NSA a presidencia. Pero este tío no se baja del burro. Y no se baja del burro porque comparte burro con Mohamed VI. Vaya usted a saber. Este es un asunto que nos tiene muy preocupados a todos que estamos viendo cómo crece la inseguridad en nuestras calles. Comprendo que para el gobierno esto es delito de odio. Para mí es verdad y se lo demuestro cada tarde en esta casa en un programa dedicado a los sucesos. Esto es una vergüenza señores. Y además ojo, ojo, ojo lo que está por venir. Hombre, si es que hay una cosa que cualquier español de a pie puede ver. Si yo voy a un hotel, si voy a una pensión, si voy a un hostal, si voy a una casa de ejercicios espirituales, a mí me piden el DNI y me registran. Por un tema de seguridad. Resulta que estamos metiendo 30.000 inmigrantes ilegales. 30.000. Que de esos 30.000, sinceramente, el 90% son hombres, jóvenes, musculados. No que se vea que están pasando necesidad. Penurias alimenticias, por lo menos. Y no sabemos a quién estamos metiendo, pero es que no sabemos ni siquiera la edad. Cuando se hablan de menas, no se saben realmente cuántos menas hay. Porque no se les hace la prueba de la muñeca. O sea, es que lo que estamos metiendo es algo completamente descontrolado. Y lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, la realidad, hechos, es que hoy las Olimpiadas se han paralizado por unos sabotajes, unos atentados sin víctimas. ¿Realizadas por quién? Pues ya podemos ir imaginando por quién. Aquellos que han hecho los atentados en París, que hipotéticamente hicieron los atentados también el 11 de marzo. Es decir, todo ese mundo musulmán, sinceramente, islámico, esa inmigración descontrolada, que está suponiendo que no respetan ni nuestra cultura, ni los derechos, ni la persona. ¿Es así? Además, parece razonable, ¿verdad? Que si de pronto en tu casa o en un país, todo es a escala, abren la puerta a un montón de individuos. Y digo individuos porque hay pocas individuas. El 70%, no sé si es exactamente. No, no, no. El 70% son hombres. 90, 90%. Son hombres, son talluditos, son musculosos. Bueno, en cualquier caso, usted mete en su casa a 10 señores como armarios que no conocen y que además los ha sacado de la calle de Betuto a saber dónde. Oiga usted, pues lo más probable es que tenga problemas, pero ¿cómo no se van a colar terroristas? Vienen secuelas terroristas, secuelas maltratadores. Daba una noticia reciente, recientemente, una de esas personas que vienen en paquera, oh pobrecitos míos, vienen a buscar un mundo mejor, había quemado a su mujer en Marruecos. Y ya cuando vino, pues ya aprovechó y quemó a otra en España. Esto es así. Más o menos la historia viene a ser así. La inseguridad ciudadana cada vez es más grande. Ojo, hay una gran preocupación en España y cuidadito que la gente empieza a estar cansada de la situación y como ve que el gobierno no les protege, ojo, ojo y ojo, que esto se puede poner muy feito. Lo estamos viendo un día tras otro. Yo recomiendo a la audiencia que siga a Rubén Pulido en Twitter. Y está poniendo día sí y día también los aviones que llegan cargados de estos falsos menas por barajas y todas las cosas que están sucediendo en tiempo real, sobre todo ahora mismo en la costa mediterránea. Y bueno, yo lo que le digo a la audiencia es que esto es una batalla cultural en la cual hay una serie de argumentos. Seguramente, todos hemos visto en las dos últimas semanas, han venido con el meme prácticamente de estos pobres niños. Y bueno, pues ahora, no es que nos entendemos ahora, pero les está mostrando las fotos, Rubén Pulido lo está haciendo, del centro de Hortaleza, por ejemplo, que la mayor parte son tipos que tienen de 25 para arriba. O sea, no son niños. Y es que si son niños, los niños tienen que estar con sus papás. Hombre, tú ves un niño suizo y ¿qué haces con un niño suizo? ¿Qué haces? ¿Tú te lo quedas? Claro, exactamente. Y si no es tráfico de menores. Claro. Y bueno, yo, hay otro argumento que es que hay que utilizarlo en las conversaciones en los bares, con las familias y tal, cuando te vienen con ese argumento buenista de que son niños. Vamos a ver, el 80% están viniendo de Marruecos. Supuestamente, toda esta historia comenzó por el hambre africano. Acordaos, en el año 2000, le venía a empateras porque no tiene que comer. Lo que ha dicho no sé quién es que están fuertes. Perdona, pero esto en la gente no es tan inutilidad. Pero, ¿alguien me quiere decir qué guerra está sucediendo en Marruecos? Marruecos es un país desarrollado. Seguramente no tanto como Europa, es un país próspero. Primero, ¿por qué tenemos que hacernos cargo de la gente de Marruecos y pagarle la casa, la pensión, la comida? Mantenerlos, mantenerlos. ¿Por qué? O sea, ¿qué obligación moral tenemos nosotros con los marroquíes? Pregúntale a Sánchez, porque efectivamente, a cuento de que tenemos nosotros que pagarle a Mohamed VI, ¿por qué tenemos que dar de comer a su gente? ¿Que le dé de comer Mohamed VI? Que es una de las fortunas mayores del mundo. Que probablemente, de esta manera, a lo mejor no se puede comprar misiles, misiles espías y otras cuestiones. Pero bueno, estamos nosotros los tontolabas de España, una panda cretinos. En fin, la historia nos juzgará como una panda de cretinos que dejamos morir a nuestros enfermos de ELA y de cáncer. Pero nos ponemos a dar de comer a la gente de Marruecos, en lugar que lo haga Mohamed VI. Pasaremos de verdad a la historia, no lo sé, como cretinos es poco. Creo que más, porque yo creo que somos muy indecentes por permitir esto. Bueno, y ahora empieza, como ha dicho esta mañana en algún medio de comunicación radiofónico el presidente de Canarias, de colección Canarias, empieza la buena temporada para que puedan llegar cayucos. Por eso decía lo que está por venir, claro. Ahora ya no hay situaciones tan difíciles de navegación para llegar a las Islas Canarias. Y ellos pensaban, tenían informaciones, orientaciones, acerca de que probablemente en las costas de Mauritania y en Marruecos había más de 70.000 personas, la mayor parte de ellos son jóvenes. Pero es que no llegan, perdona Luis, no llegan a las costas canarias. Es que los recogen en las costas africanas. Sí, sí, no, claro. Los barcos lo recogen ahí, eso es otra historia que nos han contado, pues eso, para hacernos, pues eso, la típica historia de una lancha que están ahí ahogándose. No es así, eso es toda una construcción, es un relato ficticio. La pasada semana salió una carta de un capitán de navío en la reserva. En la que decía, mira, desde las costas senegalesas a la primera isla Canarias, son 952 millas náuticas. Un cayuco puede ir a cinco nudos. Eso significa que necesitaría entre 8 y 12 días, dependiendo del mar que se encuentre. Pero no solamente eso, es que necesitaría llevar gasolina o combustible, su necesario, y no tiene espacio. Y no cabe, no cabe. Es decir, esto se está llevando barcos de desembarco. Ahí vamos. Son barcos de desembarco, entonces lo que tienes que poner son patrulleras. Y este capitán de navío decía, basta con poner unas patrulleras en los límites de las aguas territoriales españolas, y interceptar esos barcos. Y para casa. Y decir, tengo que ver qué carga llevan ustedes. Llevan personas, las cargas son personas. Fuera. Se vuelve, sin que se ahogue nadie, se vuelve al puerto del que salió. Nadie quiere que se ahogue nadie. Y bastaba con que un avión del ejército del aire y del espacio, que ahora llegan y del espacio, esperemos que en breve tengamos ahí alguna nave cuántica que patrulle el cosmos. Con drones. Y que sencillamente esté patrullando una vez al día, porque por la velocidad que tienen, se puede interceptarlo. Lo hemos visto. Es muy fácil, en tres días acababa. Lo hemos visto en este programa. Sin que se ahogase nadie. No recuerdo exactamente, era una noticia, era cómo efectivamente se remuelca. Sí, son barcos de desembarco. Pero que estaban en aguas. Lo mismo que tú, en el desembarco de Normandía, llevas un barco de desembarco anfibio con lanchas de desembarco. Pues estos, en lugar de llevar lanchas de desembarco, llevan cayucos, los dejan a la altura en la que pueden ir con el motor y los llevan. Esto no puede seguir. Estábamos, además comentábamos durante esta semana, guardamar del segura en Alicante, no pueden más, era un lugar que era un paraíso, se ha convertido en un auténtico infierno a cuenta de un hotel lleno de inmigrantes ilegales. Hotel de cuatro estrellas, naturalmente, supongo que el dueño encantado, porque total, pagamos los españoles. Es terrible, miren, ustedes recuerdan, ¿verdad? Y vosotros también recordaréis al acusado de matar a David Lledó con un bate de béisbol en la localidad de Gata de Gurgos. ¿Lo recordáis? ¿Recordáis este caso, verdad? Bueno, es que no sé ni cómo contárselo. Miren, la tranquilidad de Gata de Gurgos, esta pequeña población de Alicante, se ha visto de nuevo alterada, tras conocer que Mohamed, a casualidad, no es de Tomelloso este tampoco. El presunto asesino de David Lledó ha sido puesto en libertad, señores, bajo fianza, provocando una ola de indignación y temor entre sus habitantes. Tenemos un vídeo, por favor, vamos a verlo. Aquí tenemos al individuo. Vamos a volver a verlo, por favor. ¿Este es el individuo? Este individuo mató a un chaval de 38 años, murió el pasado 22 de junio, tras recibir una brutal paliza con un bate de béisbol. Según las declaraciones de testigos, la agresión ocurrida después de un altercado que el detenido había tenido con la novia de la víctima una semana antes. Bueno, en realidad es que el Mohamed, vamos a ver, el incidente, se lo explico en dos patadas, es que el Mohamed, que tiene otra cultura, metía mano a la novia o se propasaba o cualquier cosa por el estilo. No fue a por él, David, la víctima. En dicha ocasión, el Mohamed este se acercó al vehículo de la mujer y la increpó sin razón aparente, lo que desencadenó una serie de conflictos que culminaron en la fatal agresión de David. Vamos a ver, les contaré que este hombre, que David de 38 años, salió por una botella de agua, que su hijo estaba por allí, que Mohamed le dio con un bate de béisbol por detrás, como hacen los cobardes, en la cabeza y lo mató. Que el chaval, el hijo de David de 38 años, vio a su padre en el suelo agonizar. Y les voy a dar tres detallitos más, por si acaso no conocen la noticia. Una, el tal Mohamed estaba ocupando una casa, el tal Mohamed había estado en la cárcel y el tal Mohamed estaba sembrando el terror en esta ciudad de Alicante, gata de gorgos. Y tengo que decir también que los vecinos, asustados por la situación que estaban viviendo, avisaron a las autoridades, que creo que son compromiso, ¿verdad? Y saben ustedes por dónde se lo pasaron, ¿verdad? No se lo digo porque resulta obvio. Sí, pero este caso en concreto… Este es un caso terrible. Sí, pero bueno, que no es culpa del gobierno, es culpa de los jueces. Es decir, aquí cada uno tiene su responsabilidad. Pero ¿cómo pueden dejar en la calle a este tío? Un individuo, o sea, un juez o una jueza, no sé quién será el titular de ese juzgado… Es que no es presunto, es que le vieron matarlo con un bate de béisbol. Exactamente, que deje en libertad a un individuo de estas características antes de llevar adelante el desarrollo del sumo. Que habían sembrado el pánico en la localidad. Pero eso no es culpa del señor Marlaska ni de la señora… Porque no le he dicho nada a Marlaska. Ni de Molaño, ni de eso. No, perdónenme. La pregunta es, ¿qué carajo hacía Mohamed aquí? ¿Qué hacía Mohamed aquí? ¿Por qué este Mohamed estaba en España delinquiendo, robando, ocupando casas, en la cárcel? Pero, ¿qué hacía en España Mohamed? Yo te lo digo, yo te contesto. Venga, contéstame. Porque hay una política para traer a piratas berberiscos. Esto es. Hay una política. Y la respuesta a lo que dice Luis Magal es que hay una política para protegerlo. Porque es que no es este caso. Constantemente, y yo vengo siguiendo a Rubén Pulido ya desde hace un tiempo, vemos el mismo caso. Incluso, jóvenes magrebíes violaron a una chica y al día siguiente están en la calle. Si hubiera sucedido eso con un español, no ocurre lo mismo. Entonces, eso quiere decir, cuando algo se repite, se convierte en un patrón, es que hay una directriz. No es una cuestión de un juez en particular. No, es que la política es que esta gente tiene barra libre. ¿Por qué? Porque hay un poder por encima que quiere sembrar el caos. Y esa es la política de la Agenda 2030. Hemos abierto nuestras fronteras, como ocurrió en el 711, a estos invasores venidos del Magreb. ¿Por qué? Porque dentro tenemos unos traidores. Es que cualquiera que estudie la historia del 711 se va a dar cuenta que se está repitiendo punto por punto. Y no hay otra explicación. Es que no hay ninguna. Porque si eso mismo, lo que ha contado María José, lo hace un español... O sea, vamos a ver. Perdona, a cachito. Te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel 30 años. Hacen gancho. Y no es la calle. Este tío está en la calle. Y le han visto con un bate de béisbol. El tal Mohamed que venía de la cárcel. ¿Saben cuánto tiempo llevaba en Gata de Gorgos? Apenas un mes. Tienen barra libre. Apenas un mes. Tienen barra libre. Y ya había alertado la población civil. Pero ¿cómo se llama este señor con 80 años que entran en su casa? Sí, terrible. En Lomas. En Lomas. Y este se acerca. No está exactamente todavía en la cárcel. Pero atiende. Juan de Dios. Eso lo juzga un jurado popular. O sea, que tendrían que estar haciendo punto de cruz de su casa. Y el jurado popular dice que este señor es culpable. O sea, un jurado popular. Y que sabe un jurado popular. Que se quede en casa aprendiendo a cocinar. Tenemos un gobierno extranjero. Tenemos un gobierno que es el marroquí. España lo está gobernando los marroquíes. Perdona. La única explicación. Vamos a ver. Si en España al español se le trata peor que a un extranjero. Es que realmente el que está gobernando es el de fuera. Pero no tengas la más mínima duda. Es más. Es más. La estética de España está a esto de ser musulmana. En fin. Señoras y señores. Hacemos un alto en el camino. Bueno, nos vamos a ocupar de las elecciones de este próximo domingo en Venezuela. Cómo está España. Cómo está el mundo. Pero es verano. Y ya saben que en verano siempre, no sé, vivimos con más alegría. Y es cierto que es el momento de decir que queremos lucir palmito. Ustedes quieren perder unos kilitos. Sí. Unos kilitos que les pueden sobrar. Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Pues Naturhaus les trae la forma, miren, más rápida y la más eficaz de hacerlo. Cómo será que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. No se lo pierdan, es la recta final, pero está calentita, calentita, calentita. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Lazos que nos unen. Pues dedicamos la recta final del programa Allende en nuestras fronteras el próximo domingo. Elecciones en Venezuela está el país en vilo a la espera de estas elecciones. No sé qué esperáis. Bueno, a ver, para la gente nos está viendo, el resumen es, tiene toda la pinta de que va a ganar la oposición. Tanto es así que hasta presidentes de izquierdas como Lula y Petro, el colombiano, le han dicho a Maduro que se prepare y haga una transición pacífica. O que haga las maletas, alguien está diciendo efectivamente que al círculo íntimo y personas que se están preparando. Es un rumor, un rumor no confirma. Sí, hay muchos rumores. Yo he visto un discurso justo antes de venir de Maduro en la televisión, ya poniéndose un poco en la tesitura de que pudiera pasar, o sea, como un mensaje a la desesperada para que la gente vaya a votar. He visto imágenes de venezolanos que viven en otros países que se están yendo a Venezuela, llegando a Maiketía, en Caracas, para votar porque les han dado muchísimos problemas toda la diáspora venezolana, muchos de los cuales están en España. 69.000. O sea, de los 7.000.000 y pico que están fuera de Venezuela, solo pueden votar fuera, en sus consulados, 69.000. Claro, saben perfectamente que toda esa gente va a votar contra Maduro. Estados Unidos, incluso con el Partido Demócrata en el poder, le está dando mensajes diciendo que no van a permitir un fraude electoral. Maduro ha estado diciendo que va a prohibir cualquier tipo de encuesta o que alguien dé un resultado antes de que se conozcan los resultados oficiales, con lo cual, máxima tensión. El domingo va a ser una cosa, yo voy a verlo en directo todo lo que pueda porque evidentemente lo que pasa en Venezuela condiciona no solo la vida política de Sudamérica, sino incluso en España. Como bien estabas diciendo, Monedero está allí en Venezuela. Apoyando a Maduro. Apoyando a Maduro y bailando. Le hemos visto bailando en este programa. Menudo payaso. Menudo payaso. Venezuela ha experimentado una profunda crisis política y económica que ha afectado gravemente a su población desde la muerte de Hugo Chávez. Recuerdan en 2013 su sucesor, Nicolás Maduro, ha enfrentado una creciente oposición interna y sanciones internacionales. La administración de Maduro ha sido acusada de autoritarismo, de violaciones de derechos humanos, una mala gestión económica que ha llevado a la hiperinflación. Ojito con España, hemos hablado anteriormente de la inflación, lo comentaba Juan de Dios. Dávila, ojito, que caminito de Venezuela vamos. Maduro también ha provocado escasez de bienes básicos y una migración absolutamente masiva. Las elecciones presidenciales de Venezuela se llevan a cabo con mucha desconfianza y con escepticismo. Recordar a nuestros telespectadores que las anteriores, que fueron las de 2018. Anda, mira, qué casualidad. Cuando Sánchez llegó a nuestras vidas. Bueno, pues la oposición denunció irregularidades y falta de transparencia. Lo que llevó a varios países y organizaciones internacionales a no reconocer los resultados. Este contexto ha generado una polarización extrema de la sociedad venezolana. Y veíamos también ayer en el programa como a Zapatero que anda por ahí, en fin, ya saben, paseándose, le tiraban de todo. Esas imágenes yo también las he compartido y al final eran de hace dos años. ¿Eran de hace dos años? Sí, no son actuales, pero sí que está Zapatero. Pero esa escena en concreto yo la tuve que rectificar porque a mí me sonaba y ya me han comentado que sí que era antigua. Pero es curioso porque además eran, pero no podían ser de hace dos años. Porque hablaban de la Junta Electoral. No, porque era... Sí, pero eran antiguas. Pero era un... Pero bueno, pues entonces tendrían que ser de 2018. O otro tipo de elecciones. Que hacía Zapatero en 2018 también estaba... Bueno, Zapatero lleva muchos años siendo a ver a Maduro. O sea, que en ese sentido el expresidente de España que apoyó... Y fue una labor muy importante la que hizo para el 23 de julio del año pasado. Las elecciones de las que perdió, que hay que recordarlo siempre, que las perdió el señor Sánchez. Pero fue apuntado, digamos, un poco a esa situación. Lleva una relación muy íntima con Maduro desde hace muchísimo tiempo. Es un momento de esperanza. Ojalá, ojalá la esperanza se concrete en alcanzar nuevamente la libertad para los millones de venezolanos. No solamente que viven fuera, sino que están allí dentro sufriendo este régimen. 25 años. Dios te oiga, Dios te oiga. Es emocionante seguir a través de redes sociales a venezolanos que se emocionan. Que llevan muchos años fuera de su país y que realmente están muy, muy emocionados. Confianza en la oposición. Nervios de Maduro y advertencia de sus aliados. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos amigos. Os veo un poquito despistados. ¿Despistados? Cuéntanos, cuéntanos tú. Porque, vamos a ver, no es que en Venezuela se pase hambre, no es que en Venezuela viva la gente en la miseria. Es que Venezuela era, es y sigue siendo el país más rico de Latinoamérica. Es el que tiene mayor reservas de petróleo del mundo, más reservas que Arabia Saudí. Tiene toda una serie de metales esenciales, el coltan, para la tecnología. Es decir, son los más ricos de América. Y miren que es difícil, ¿eh? Bueno, pues esta canalla, esta chusma, les ha llevado absolutamente a la miseria y al hambre. No es a la pobreza más o menos. Eso por un lado. Por otro lado, pensar de que estos individuos, que son un régimen narcoterrorista, vaya a soltar el poder, verdaderamente hay que ser no optimista, hay que tener más moral que el alcoyano. Bien, decíais que Zapatero anda paseándose por ahí. No, hombre, no, Zapatero no anda paseándose por ahí. Zapatero se ha hecho multimillonario, multimillonario, como asesor, primero de Maduro, para lavar con sus amigos de Bruselas, para su amigo y antiguo ministro, pues siempre ha estado defendiendo a Maduro en Bruselas como si fuera la Virgen de Fátima. Entonces, esto es un tema que se cobra muy caro. Hay un libro, ciencia ficción, que se llama Monkey Voice, me parece que es donde se describe muy bien este tema. Por otro lado, Zapatero, que es un criminal, y si quieres denunciarme, pues vamos a los tribunales. Esto, porque es el asesor del cártel de los soles. El cártel de los soles es el gran cártel de Venezuela. Miren ustedes, Chávez, que fue el que trajo esta forma de gobierno criminal a Venezuela y lo llevó a la ruina, era general, bueno, era el general en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, que era el que mandaba al ejército. Maduro, sin embargo, no es militar, pero no es tonto. Y entonces, lo que se dio cuenta es que lo primero que tenía que tener en la mano era al ejército. Y para ello, los mil generales, mil, hay mil generales, hay mil generales, hay mil generales en Venezuela. Creó un cártel para ellos, el cártel de los soles, les llaman los soles, porque los generales llevan, venezolanos llevan unas estrellas gordas que parecen soles, y por eso le llaman los soles. Bueno, el cártel de los soles es el que vende más, bueno, es el capo de la droga en Europa. La droga entra por Cádiz, porque Cádiz es la entrada en España, pero es también la entrada en Europa. Por eso, precisamente, Sánchez ha desmontado completamente a las unidades antidroga de la Guardia Civil, que eso es un tema que, bueno, yo a él le entiendo, o puedo llegar a entenderlo, porque eso no se hace gratis, o no se debe hacer gratis, digo yo. Lo que no entiendo es cómo el resto de países europeos se lo permite. Antes, Rotterdam era el lugar de entrada principal de la droga en Europa. Ahora es el sur de España, es decir, la costa de Algeciras, Cádiz, etc., donde quienes mandan son los narcos, y estos narcos son la gente del cártel de la droga, entonces, de los soles. Entonces, pensar que esta banda, esta banda criminal, vaya a hacer unas elecciones, no digo limpias, ni medio limpias, ni nada de nada de nada, bueno, pues eso es soñar, es absolutamente imposible. Aquí la única posibilidad es que entran ganen las elecciones y decidan mandar a los marines, aunque está muy bien protegido, porque personalmente, personalmente, al señor Maduro, ha contratado un grupo de los que mataron al jefe, los antiguos Espeznat rusos, y tiene un batallón de estos tíos que le cuidan, y estos tíos, verdaderamente, con esta gente no hay ningún problema. Estos, los Espeznat que tiene, no son los del Servicio Secreto Americano, que ya ven lo que estuvieron a punto de dejar que ocurriera. Cierto. Y la única posibilidad, señoras y señores, y termino, es que tranguen a las elecciones y echen a este tío a tiros, que es la única manera que este señor puede salir. Y el señor Zapatero, pues, seguirá enriqueciéndose. Ahora lo tiene un poco más difícil, porque un amigo suyo ya no va a estar en Bruselas. Bueno, ya no está realmente. Pero, verdaderamente, Zapatero, se habla de que sí tiene una mina de oro, y lo único que pregunto es si la agencia tributaria, donde tributa Zapatero, y si la agencia tributaria tiene los datos fiscales del señor Zapatero, que supongo que tributan España. Bueno, no lo sabemos, don Roberto Centeno. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana y muchas gracias por ese análisis. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues, no parece que esté muy optimista don Roberto Centeno. Bueno, vamos a rebatirle. Que la realidad rebata al señor Centeno. A ver. Ojalá el domingo gane las elecciones de la oposición, que van a batallar después de la oposición, porque es un estado de intervenido. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia chavista dirá que dos millones de votos de Corina y la oposición no valen, o cualquier barbaridad. De todas maneras, quiero recordar una cosa muy interesante, que yo desconocía, que ha pasado por Venezuela, a lo mejor, a cada casa. No solamente el baile de nuestro querido amigo Monedero, sino que el Senado de los Estados Unidos acusó a Jorge Vestringe de realizar la alianza de Venezuela con Irán y Hezbollah. O sea, quiere decir que ha pasado por allí, de verdad, ha pasado lo mejor. Desafortunadamente, nosotros llevamos a, afortunadamente, mejor dicho, nosotros llevamos a Venezuela en el corazón. Estamos deseando que gane la oposición, que vuelvan las libertades y que se recupere un país que fue un auténtico paraíso para españoles que después de la guerra, sin tener ninguna connotación política, se iban a hacer las Américas para sobrevivir. Y hay que decirlo que, a ver, toda la colonia venezolana que ha venido a España en estos últimos años, se ha integrado de una manera... Maravillosa. No lo preguntas. Esa es la diferencia. ¿Te crees que es un canario? Compartimos la cultura. Y trabaja. Y no, y que su cultura es absolutamente la misma. No han dado ni un solo problema. Ni medio. Y eso es un agarro comparativo con otras cosas que hemos dado. Vienen a hacer grande el país. ¿Cuántas cosas hemos tenido que decir mal de los venezolanos en estos años? Ninguna. Tienen sus negocios... En fin, es que los confundes con los españoles, sinceramente. O sea, es que más claro... Yo lo único que digo para el domingo, porque tampoco no discuto lo que ha dicho el señor Centeno, es que lo único seguro es que va a haber lío. Solo hay una cosa clara. Pase lo que pase, va a haber lío. Va a haber lío. Y por lo tanto, desde el punto de vista periodístico, va a ser interesante porque va a generar noticias. Se va a tener que estar el lunes en cuanto nos levantamos por la mañana mirando a ver lo que ha pasado en Caracas. Ya lo creo. No, no. Madrugada, sin dormir, sin palme directamente a Rafa. Está claro que va a haber lío. Y está claro que la oposición tiene posibilidades reales de ganar. Por supuesto. Porque Maduro ha amenazado con un baño de sangre. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, pues es una dictadura. Una dictadura comunista. Perdona, vamos a seguir el razonamiento, porque estamos aquí un poco deduciendo. Si es cierto que Maduro ha dicho eso, está casi claro que va a ganar la oposición. Lo contamos la semana pasada. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber un intento de robo electoral. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Y vamos a ver los observadores internacionales. La Unión Europea se ha posicionado. Pero está de mediador Zapatero. No hay observadores. Entre Maduro y la oposición. No había escuchado que la Unión Europea había mandado observadores. No, no, no. Los del PP que han ido para allá, no sé si les han dejado pasar. Ah, no había. No pensaba que se había ido. Esteban González Pons. Esteban González Pons dicen que si no les dejan o si los desnudieran o tal, que va a llamar directamente a Zapatero. Para que gestione eso. Para que gestione. Sí, sí, sí. Que sea Zapatero el que audite. Sí, bueno, miren. El PP advierta a Zapatero de que será responsable si detienen a sus parlamentarios. Ah, vale. No te había entendido. Pensaba que le iba a delegar a Zapatero para que audite. No, no, no. Vale, vale. Zapatero es el mediador entre Maduro y la oposición. Es decir, que podemos estar tranquilos. ¿Zapatero es el mediador? Claro. Siempre ha sido así. Claro, claro, claro. Siempre se ha presentado así. Claro. Yo pensaba que era mediador con todo el grupo de Puebla y todo esto, pero no pensaba que estuviera. Es el representante, es el delegado de alguna manera, el delegado también de todo el grupo de Puebla en estas elecciones. O sea, que como jefe de observadores, acto diálogo de Puebla. Pero joven de observadores del equipo de Puebla. Monirnos al forro a cuidar de las gallinas, ¿no? Exacto. Pero no ha permitido entrar a los brasileños, no ha permitido entrar a los chilenos, no ha permitido entrar a los colombianos, no ha permitido entrar a nadie. Bueno, entonces que va a haber fraude seguro. Bueno, va a haber lío. Bueno, dedicamos los últimos minutos del programa a los Obamas. Parece ser que cierran filas con Kamala Harris. Haremos todo lo posible por llevarla a la Casa Blanca. Bueno, pues yo creo que todavía tienen que pasar muchas cosas. Y que Obama tiene su as en la manga, que es su mujer, entre comillas, Michelle. Y bueno, pues yo las cosas que vengo leyendo es que ni siquiera los demócratas se creen muchos. Aunque ha aparecido hoy una encuesta diciendo que Kamala Harris podría batir a Trump. Pero, a ver, Kamala Harris es una Yolanda Díaz norteamericana. Un poquito más oscura, quiero decir. Tan patética como ella y con tan poco recorrido. Así que Donald Trump se la merienda, pero vamos, en dos bocados. Yo creo que Trump ahora mismo va con muchísima ventaja. Es más, yo creo que los demócratas han elegido a Kamala Harris. O sea, es una candidata que van a quemar. Para no quemar a otro, ¿no? Para no quemar al que de verdad tienen que preparar para el siguiente. Bueno, el 19 de agosto, que es la convención demócrata, veremos si realmente la apoyan. Pero después del apoyo de los Obama, del apoyo de tal, me parece que menos... Yo creo que no sé si Pelosi le ha apoyado públicamente. Pero después de eso ya va a ser la candidata. Y es la candidata de todas las minorías y de la mayoría de mujeres. Porque las mujeres, en este caso, sí van a votar probablemente a la señora Harris. Y de todas las minorías, negros, latinos probablemente, los musulmanes... Ahí no lo tengo tan claro. Los negros, o sea, con todos los problemas que está habiendo en los barrios negros, han cambiado de bando. Yo he visto muchísimas declaraciones de raperos, que son un poco los líderes de esa comunidad, y se han hecho trampistas, si se me permite la expresión. Y sobre las mujeres, pues es que está pasando un poco lo que aquí. O sea, está habiendo tantos problemas de inseguridad, que al final, pues, muchas mujeres se están poniendo de parte de, digamos, de la derecha. Hablando pronto y claro. Porque, bueno, pues ya sabemos que todas estas feministas, a la hora cuando los inmigrantes hacen cosas, no les repremen. Así que no lo tengo tan claro. Dicho lo cual, hay que dar un dato. Hay dudas sobre la elegibilidad de Kamala Harris como presidente de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque ella es hija de unos inmigrantes que no estaban convenientemente registrados. En el momento de su nacimiento. Y por tanto, pues tendrían que revisar su acta de nacimiento. Y, en fin, hay todavía cosas impugnables en la candidatura de Kamala Harris. Pero tiene una historia muy romántica Kamala Harris. De personal, con su marido. Si es que es cierto, porque se inventa muchas cosas. Ah, vale. A mí me parecía muy romántica. Ya se lo contaré. En otro momento, hemos dicho que terminábamos, como empezábamos, hablando de los Juegos Olímpicos. Y, efectivamente, de ese comentario que hacía Luis Magán al inicio del programa, y que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con estos Juegos Olímpicos. Sabotaje en Francia ante el inicio de los Juegos. Un ataque a la red ferroviaria dejó 800.000 afectados. En fin, está... Bueno, yo tengo un amigo que... Dicen que no se puede asegurar la seguridad... Que acaba de volver de París... ...en la inauguración. ¿Perdón? Que no se podía... Que decían diferentes expertos que, bueno, que es muy difícil garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos. A ver, yo tengo información directa, como digo, de un amigo que acaba de venir de París, y luego un seguidor cubano, que me ha enviado un audio de 8 minutos esta mañana, y básicamente lo que me están contando es que París está absolutamente tomada por la policía, que hay berzas... Y el ejército. Y el ejército. 42.000. Patrullando por las calles, que eso prácticamente es una cárcel. Y lo último que he leído es que están enviando a... Porque toda la vía olímpica está en el barrio de Saint-Denis, que es uno de los más conflictivos de París, y están enviando a muchos emigrantes fuera de la ciudad para que no den problemas. Pero aún así se están registrando robos, se están registrando... Bueno, hace una semana, una violación de una turista australiana. Con lo cual, yo lo que... Bueno, lo venimos comentando antes de empezar el programa, yo vaticino que estos Juegos Olímpicos van a ser más importantes por toda la cuestión que va a emerger de la realidad de la ciudad que hizo emerger la democracia moderna, París, que por el deporte en sí. Yo creo que van a ser los Juegos Olímpicos más politizados de la historia. Tenemos otros Juegos Olímpicos. Nosotros, desafortunadamente, en el año 72 en Múnich, que fue un desastre porque la OLP, en aquel momento OLP, el señor Rafal, asesinó a entrenadores y deportistas irradistas. Qué triste el recuerdo, además... Hay una buena película sobre... Hay películas brutales. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Rafa Pal, por estar con nosotros. Es un placer. Bienvenido. Después de vacaciones, Juan de Dios de Ávila, ¿necesitas vacaciones? Sí. Sí, ¿verdad, querido? Luis Magán también, ¿no? Nosotros siempre necesitamos vacaciones. Siempre necesitamos. Nosotros ya saben que vamos a estar aquí, al pie del cañón, con los ojos así como faros, para contarles durante todo el mes de agosto lo que sucede en este país, dándole la información que merecen nuestros telespectadores. Con los ojos así, como faros, vamos a estar. Y nada, nos despedimos también comentando que nada hay de la China, que el juez ha dicho que se planta en Moncloa y que deje de decir tonterías Pedro Sánchez con el asunto de su declaración escrita. Y bueno, pues la noticia es que se persona en Moncloa. Pero me quedo con lo de Carlos Cuesta. Y de pronto no me pregunten por qué. Me lo estoy imaginando yo en Batín el próximo martes al presidente y de pronto lo que dice Cuesta. Oiga, ya le había dicho que no iba a declarar. Con Dios. Y se va y se marcha. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Antes de irme un mensaje a aquellas personas que sufren de artrosis en las manos. Porque existen varios tratamientos para esta patología tan inhabilitante. Analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina. Se me ocurre la fisioterapia. Pero es que ahora surge otro tratamiento muy eficaz y bueno, el más cómodo de todos. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio multicéntrico. Clínico, naturalmente, es fácil. Miren, se ponen los guantes, aprietan el botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted tranquilamente descansa o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles que están impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Señoras, señores, buenas noches. Que disfruten ustedes del fin de semana. Vamos a estar todos ahí pegados a las elecciones en Venezuela y el lunes. Como es habitual, aquí estará Jesús Ángel Rojo, dispuestos a contarles todo lo que suceda en una semana que no se pueden perder. Buenas noches a todos. ¡Gracias!